Hola, nosotras son el de Tercea y Tercebe. Yo soy la Adalal, ella es Laia, ella es el Brian y ella es el Diego. Y os volen enseñar... Ay, y son de la Escuela García Lorca. Os volen enseñar un experiment... Bueno, un experiment que... Que faremos servir rentaplats, aigua, y colorant, oli y mel. Y no només enseñar... Bueno, no es trata del sabor, el olor, el color... Es trata de... Ya lo he volgut... Tenim 4 gots... En la mateixa... Matja... Alçada... Ara... Tenim que... Posar... Els... Ingredients... A... Postar al dia... El... Ĝer... El... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Primer posaremos el oli al rojo! Ahora ponemos el rentaplante. Ahora, el agua en condolante y ahora la media. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.